Me encontré con Andy Ventura, que es amigo suyo, Andy. Sí, suyo también. No, llave mío, Andy. Me lo encontré en el estadio, que le hicieron un reconocimiento a... Hay una llamada ahí antes de Andy. Bueno, pues vamos con la llamada. ¡Buenas! ¡Aló, buenas! ¿Quién y de dónde? ¡Aló, buenas! Le habla Ervin de la bombita de Azoa. ¡Adelante! Este caballero, este caballero que llamó, decía que Lucho, que no se lo coja de susto, porque el equipo del Licei, eso es lo último. O sea, que usted no se ríe. Es de abajo que viene, es de abajo, y la temporada apenas empieza. Exacto. Gracias. Ahí está, los azuanos liceístas. Mire, le hicieron un reconocimiento a Johnny Ventura, el escogido. En el play. Y me encontré a Andy ahí, recibiendo, y hablé con él. Dame a Andy Ventura, mi conversación breve ahí con él, uno de tres minutos. Claro que sí, desde el nacimiento. Al igual que mi hija, que, por ejemplo, en el año de la pandemia, la foto que mi papá mandó fue con mi hija en brazo, con una gorrita del escogido. O sea, que nosotros somos de familia. No se dividieron, Juan José o cualquiera de los otros. No, 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 al contrario, mi mamá, que es de Santiago, vino de Santiago siendo aguilucha, pero se convirtió en escogidista, no aguantaba la cuerda. O sea, que todos son escogidistas. Me imagino que mucho orgullo de ver la trayectoria y la memoria de tu padre siendo reconocida por su equipo. Y no solo eso, por el país y más allá. Es así, es así. De verdad que esto nos llena el orgullo. Nos hace entender el cariño que el pueblo le tenía a mi padre. Y de verdad que esto es incuantificable. En tu caso, ¿qué tiene la carrera de Andy ahora mismo? ¿Qué traen los potros? ¿O ahora no serán los potros? ¿Serán los hijos del caballo? Bueno, ahora mismo somos el legado. Es lo que estamos haciendo, llevando por todas partes del país. Y ya casi vamos a salir internacionalmente a llevar el legado, que es la música de Johnny Ventura. La vamos a hacer por todas partes para tratar de que esta música no muera. A nivel de béisbol, sé que tenía un hijo jugando pelota. ¿Qué pasó con él? Me lo dejaron libre por espacio. Señores, yo lo que le digo es, le doy muchas gracias a Ramón Peña, que fue quien lo filmó. Pero Ramón siempre me dijo, los familiares de los peloteros están preparados para el éxito, pero no están preparados para la derrota. Y de verdad que él no se siente derrotado. Tuvo la oportunidad de jugar, lo hizo con mucha dignidad. Lo dejaron libre en el 2019. Pero tuvo una formación, como le dan la formación a estos peloteros, la disciplina que le dan. Y de verdad que es una experiencia muy bonita. Y me imagino que siguió estudiando. O sea, yo supongo que tú nos echaste todos los huevos en una canasta. Y ahora me hizo abuelo también. Ah, también. Así es. Pero algo importante, precisamente por eso, no todos los muchachos pueden dedicarse por completo a la pelota. Porque el béisbol te puede dar mucho, pero también te quita. Y si no se te da en el béisbol, por eso los estudios no se pueden dejar de lado. Mira, yo digo que el béisbol es la única lotería que necesita mucho esfuerzo para ganársela. Pero para mantenerse con ese premio, entonces necesita mucho más esfuerzo todavía. Así que a todos los muchachos lo que les solto es que nunca dejen la carrera, nunca dejen de estudiar. Que en los contratos exijan que les sigan pagando sus estudios si lo dejan libre. Pero eso es algo que es necesario, formación a todos los muchachos del que hoy en día sigan este deporte con mucha disciplina, pero con la mirada en los estudios. Bien, ahí está Andy Ventura con el legado que es como le han puesto ahora, como él mismo dijo, al grupo musical para seguir precisamente con el legado del más grande merenguero de la República Dominicana, Johnny Ventura. Bueno, ese hijo de Andy yo pensaba, tenía todas las condiciones. Uno veía y tenía un muchacho fuerte, alto. Pero la pelota es así, es una gran lotería, no todos pueden llegar.